Parece que quedó lastimado El jugador número 37, Eli Eli que sale muy bien, luego un gol La tiene Oscar, Oscar de recortación En medio Cambio de juego, muy bien para Eli Me parece una falta, el disparo de Pollo De Fury Buen toque, le regresan el balón Para el equipo rojo Para la Fury, el disparo de Archie El estado izquierdo ya la tiene el autor del gol De Taconcito, que buen pase, disparo Disparos para poder empatarlo Ale A velocidad Y le intentan regresar el balón Bajaba muy bien Ryan Pollo a dos tiempos El Tottenham que controla el disparo Eli, Eli con el balón Le queda la zurda, que buen pase El disparo Pollo Que le mete muy bien la pierna Luis Luis El toque arriba A Chendo El disparo de Tottenham Le puede pegar desde lejos Se mira, le mete muy bien las manos Buscando a Ryan Ryan que aguanta, que buen toque Luis, el disparo David, David, el toque Para Ryan El toque de Mustafa David que recupera El disparo Goal Goal Para cobrarlo el Capi Ale De pierna derecha Goal El tiro Goal El disparo Goal De pierna zurda El disparo Brian el chiquitín El disparo Goal Goal